Hola, bienvenidos todos y todas a este nuevo video de su canal Brain on Tuff, canal dedicado por ahora a compartir contenidos de aprendizaje de la herramienta por excelencia en la producción de documentos técnicos y científicos que es LaTeX. Hoy no les voy a compartir un tutorial en particular, ni de ninguna herramienta de software, ni de un procedimiento en particular con LaTeX. Hoy les vengo a compartir los elementos bibliográficos que a mí me han funcionado para aprender LaTeX, para desempeñarme bien en el desarrollo de LaTeX y otros elementos bibliográficos que el gran Aradnix, usuario de LaTeX, un ávido conocedor de LaTeX, que está presente en el canal de Telegram de la comunidad, siempre muy activo, respondiendo preguntas, haciendo aportes fundamentales de todo ese conocimiento genial que él tiene en LaTeX y que para este video también ha hecho su aporte relacionándonos o sugiriéndonos algunos elementos bibliográficos de consulta que uno debe mantener siempre a la mano. Entonces, un saludo a Aradnix por todos esos aportes que siempre das a esta comunidad. En primer lugar, para empezar, les voy a mostrar dos libros que son fundamentales en el aprendizaje de LaTeX, es decir, cualquier usuario que esté llegando a la producción de documentos con LaTeX, debe tener a la mano estos libros porque son libros claves. El primero de ellos es El Universo LaTeX, de Rodrigo de Castro Corgi, de la Universidad Nacional de Colombia. Este libro de por sí fue el primer libro de LaTeX que yo tuve. Un saludo a la profesora Carmen Helena Cepeda de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que fue quien me facilitó este libro hace ya muchos años y fue mi primer libro de LaTeX. Este libro está disponible para descarga desde el sitio web del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional. Se encuentra disponible para descargarlo completamente de forma libre y gratuita. El enlace para descarga de estos contenidos de estos dos libros, de estos dos primeros libros, se los dejo en la descripción del video. Es fundamental este libro, es clave, porque es muy detallado en cómo se maneja LaTeX y sobre todo en el contenido está muy bien construido con ejemplos claros, con ejemplos de código, con listados de comandos. Es un libro fundamental para cualquiera que esté recién llegando al universo LaTeX, al mundillo de la producción de documentos técnicos, este libro es clave. Otro libro fundamental para el aprendizaje de LaTeX, que también está disponible para descarga libre y gratuita y que además permite descargar la plantilla con la que se generó el libro y permite descargar el código fuente del libro, es este libro Edición de Textos Científicos con LaTeX, de Alexander Bourbon y Walter Mora. Es un libro clave también para mantenerlo a mano. Está escrito en español, además de que es un libro muy, muy bonito en su presentación. Está muy, muy bien elaborado y tenerlo a la mano es fundamental. Ese es otro libro que ustedes deben mantener siempre, siempre a la mano para su trabajo de aprendizaje, sobre todo quienes estén recién llegando a LaTeX, que es un libro clave. Bueno, otros libros, ya estos no están escritos en español, se encuentran en internet, no puedo dejar los enlaces de descarga, pues porque no estaría muy bien, capaz que hasta me desmonetizan el video si dejo esos enlaces, pero se encuentran en internet. Con una búsqueda un poco detallada tal vez, van a encontrar estos otros materiales también en internet. Este libro, LaTeX in 24 Hours, de Delete Data, es un libro muy, muy bien hecho, elaborado para ser ágil en el aprendizaje de LaTeX, para ser claro, y es un libro de consulta rápida, que uno mantiene a la mano para cualquier cosa, cualquier detalle que requiera que se le olvide en el momento de estar haciendo algún documento en LaTeX. Este libro es clave. Veamos. Entonces, LaTeX in 24 Hours. Otro libro. Este ya más relacionado a todo lo que es contenido de elaboración de contenido matemático, ecuaciones, matrices, todo lo que es relacionado con contenido matemático, este libro es fundamental. Si usted tiene que trabajar en sus documentos LaTeX con mucho contenido matemático, este libro es clave. More Math into LaTeX, de Editorial Springer, George Gratzer. Es un libro clave, fundamental, para quien tenga que desarrollar mucho contenido matemático, este libro es de consulta segura. Para la elaboración de tablas y cuadros, yo sugiero muchísimo este libro, Typeset in Tables with LaTeX, también publicado por Springer, si no estoy mal, pero de Herbert Boss. Herbert Boss es un autor que está muy activo en el desarrollo de contenidos de LaTeX. Tiene muchísimos libros, algunos solamente se encuentran en alemán, la mayoría se encuentran también en inglés, pero este libro es clave, porque cuando uno tiene que desarrollar tablas, cuadros, y quiere hacerlo de una manera eficiente, efectiva, y de cuadros bien hechos, bien presentados, este libro es fundamental. Para la elaboración de cualquier tipo de tabla o cuadro en nuestros documentos, tener a la mano Typeset in Tables with LaTeX es clave este libro. Sugerencia de Aradnix, LaTeX and Friends, un libro también de consulta rápida, que va por la misma línea de los dos primeros, del universo LaTeX, y escritura de documentos técnicos con LaTeX, de Walter Mora. Este también es un libro relacionado a, digamos, para cualquiera que esté introduciéndose en el aprendizaje de la producción de documentos con LaTeX, este libro es fundamental. También es una muy buena herramienta de consulta, que tener la mano le va a dar muchas ventajas, porque consigue los elementos que necesita de forma rápida. Por aquí hay otra sugerencia de Aradnix, también está en español, muy buen libro de consulta, composición de textos científicos con LaTeX. Es un libro también muy importante, sobre todo por el hecho de que está en español, o sea, los contenidos de alta calidad que están relacionados con el aprendizaje de LaTeX, con la producción de textos científicos, y que están en español son escasos, y los que hay, los que se consiguen, algunos son muy, muy buenos, y este está dentro de eso. Y si es recomendación de Aradnix, vaya que no hay que dudarlo. Ya cuando uno quiere ir un poco más allá, explorar un poco más allá, profundizar en la producción, y no solamente profundizar en la producción de documentos técnicos, sino tal vez introducirse en el desarrollo de plantillas, en el desarrollo de ambientes, en el desarrollo de código LaTeX. La recomendación súper, súper clave es de LaTeX Companion, que es un libro, este sí es un libro muy, muy denso, miren, es más de mil páginas, 1118 páginas. Es muy denso, incluso para la lectura, su lectura, porque es un libro muy técnico, pero también con un nivel de claridad, para quien se toma el trabajo de leerlo, es fundamental, porque le permite llegar a ser desarrollador LaTeX. O sea, es un libro que para quien está, con la intención de, lo que le digo, desarrollar sus propias clases, desarrollar sus propios ambientes, sus propias plantillas, este elemento de consulta bibliográfico es fundamental. Entonces, por aquí vamos con estos, con estos libros que son maravillosos para la consulta general, de documentos con LaTeX. A ver, permítanme, les comparto un par de documentos más, otra sugerencia de Aradnix, Digital Tipography sin LaTeX, es también un elemento de consulta, pero, digamos, ya más avanzado, ya para los que quieren entrar en los detalles de la producción tipográfica con LaTeX, es una muy buena herramienta de consulta, que bueno, mantener la mano, quienes ya pretenden ir a un nivel un poco más avanzado del trabajo con LaTeX. y, además, para completar este paquete de documentos bibliográficos, el último, The LaTeX Graphics Companion, de los mismos autores de The LaTeX Companion, este es un libro que también es bastante denso, también es bastante grande, pero que le permite a usted dominar todo lo que es la producción de gráficos con LaTeX. PGF, TIX, todo lo que es la producción de LaTeX, de gráficos con LaTeX, este libro es fundamental. Entonces, mantenerlo a la mano para la consulta de todo lo que es producción gráfica, es increíblemente genial este documento. Hay otros materiales, por ejemplo, están el Wikibook de LaTeX, también es súper libro, o están, por ejemplo, los tutoriales de Overleaf, que son también unos materiales impresionantes para el aprendizaje de LaTeX, pero en cuanto a material bibliográfico, están estos que les he mencionado, son súper, súper ideales para trabajar. No se les olvide, en la descripción del video les voy a dejar los enlaces para estos dos libros primeros que les mencioné, El Universo LaTeX, y Escritura de Textos de Documentos Técnicos con LaTeX, los dejo en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlos totalmente gratis. Y además, sorpresas, sorpresas que vienen, primero, recordarles que este primero de diciembre y hasta el 16 de diciembre se va a estar desarrollando la tercera edición del curso de producción de documentos técnicos y científicos con LaTeX. Esta va a ser una edición un poco más larga, más detallada, vamos a profundizar en más contenidos. En el apartado de comunidad de aquí del canal están todos los detalles para que se apunten al curso porque va a estar fenomenal. Son 16 horas de trabajo continuo que van a estar súper, súper claves, bien desarrolladas y con contenidos más profundos que en las dos ediciones anteriores. Así es que no se les olvide apuntarse a ese curso. Y además, estamos estrenando, vamos a estrenar nuestro canal en Discord. Entonces, les voy anunciando porque también vamos a, voy a dejar aquí en la descripción de este video, cómo apuntarse a nuestro canal de Discord, en donde vamos a tener un espacio mucho más organizado porque el canal de Telegram se nos está quedando un poco pequeño. Han llegado muchos usuarios, bienvenidos sean todos. Y, digamos, la organización de contenidos, vamos a trabajarla, a tener un mejor espacio más organizado, mejor diseñado en Discord. Entonces, no se les olvide apuntarse a nuestro canal de Discord, que va a estar súper, súper genial. Y, pues, no se les olvide suscribirse al canal, darle me gusta al video, dejar sus comentarios. Si tienen más aportes de elementos bibliográficos, de libros, que se puedan consultar, pueden dejarlos en los comentarios que a todos nos van a servir. Compartan. Y hasta la próxima. Chao, chao.